No me la sé más que ustedes, la verga, estoy aquí porque soy un puto enfermo, porque hasta el día de hoy, ¿sabes qué? ¿sabes cuándo vas a encontrar tranquilidad en ti? ¿Quieres saberlo? Si alguien me lo pregunta, se lo digo, eh, pero necesitas quitarte esas pinches mamadas de ataduras, güey, y que te van a decir si yo pregunto, no, pues eso ya lo hacías en la escuela, pues no hablamos de la infancia, cabrón. ¿Cuándo te vas a quitar tus ataduras y cuánto vas a estar dejada de empezar a pensar? Mira, yo por eso les digo mucho, cuando comparto les digo, mira, si tú esperas escuchar algo y que te agrade, cabrón, discúlpame, mejor pasa tú, y entonces si vas a escuchar lo que a ti te agrada. Espere, 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 espere. Y ya te dejo, espere, espere, espere. Sí, güey, porque cada ser humano trae su propia esencia, cada quien va a tener su propia perspectiva de la vida, no tires al niño. Todavía le faltan los putazos con la mujer que le toque. Ya desde ahorita le está vendiendo a su recaída, está bien, para que se enseñe, órale, sienten el putazos. Entonces, esto es bien sencillo, cabrón, bien sencillo, aquí nadie es más ni menos, ¿sí? Pero como nadie me lo pidió, no se los voy a decir, ¿sí? Adelante. ¿Cuáles son las ataduras, padre? ¿Cuáles son las ataduras? Sencillo. El día que dejes de estar en guerra contigo mismo, se acabó la guerra. Cuando empieces a trabajar con tus defectos, cuando no los rehúyas, cuando más miedo sientas, es ahí, papá, es ahí. Rájale bien, su puta madre. Sin piedad, pero es contigo el pedo, no con ellos, no con la agrupación, no con nadie, no con tu vieja, no con nadie, es contigo, güey. Sencillo. Porque el que va a crecer eres tú. No dicen que el programa es egoísta 100% personal. Así de huevos, esos huevos me laten, cabrón. Y si usted se lo propone, va para más, papá. Sencillo. Porque acá hay un chingo de güeyes, yo me doy cuenta, prejuiciosos, cabrón. Mira, uno que ya ha caminado, que conoces un chingo de bandas, y no nomás de aquí, güey, de Neza, de Guerrero, de no mames, de un chingo de lugares, de Guatemala, cabrón, del Salvador, de Bélice, cabrón. Porque he ido a todos esos lugares, Estados Unidos, cabrón. Cancún, Tijuana, ¿para qué te digo? He recorrido un chingo de lados. Grupos donde me ca...